¿Qué es el aceite esencial de jengibre? La ventaja del jengibre es que lo puedes usar aromático, tópico o interno. E interno, una forma de usarlo puede ser solo en agua, en alguna bebida como un smoothie o darle un saborcito especial y picante a algún jugo, algún jugo verde que te hagas o te prepares. O también lo puedes aplicar a algunos elementos, algunos alimentos como pueden ser galletas, postres. Y de hecho te voy a dejar una receta que si quieres tomarle un screenshot o una foto de la pantalla, aprovechando el jengibre tiene 10% de descuento. Te dejo un ratito para que veas todos los ingredientes porque son un montón y después te voy a poner la preparación que es normal para hacer unas galletitas. Si tienes un cortador de muñequito pues sería más divertido porque van a salir con forma del muñeco de jengibre. Pero si no puedes hacer unas galletas también son muy muy ricas.